¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. A las nueve con treinta minutos estará con nosotros el profe Jesús López Almejo dándole las claves, las claves del conflicto en Ecuador. Su servidor nos vamos a centrar en el terreno local, le parece, en la política nuestra de cada día, que vaya que da carnita en todos, pero en todos los sentidos, y en esta ocasión, en una primera instancia, quiero detenerme en Movimiento Ciudadano, quien ya dio a conocer el nombre de su suspirante a la silla del águila, es Jorge Álvarez Maínez, quien era el coordinador de campaña de Samuel García. Pero ¿qué hay detrás precisamente de este nombramiento? ¿Qué hay detrás de este personaje muy poco conocido, de un nivel sumamente mediano desde el poder legislativo? Sí, un hombre de oratoria, un hombre de fácil narrativa, pero que en definitiva no es de los más simpáticos, ni de los más carismáticos, ni de los más influyentes en la discusión. Un hombre, pues sí, que estuvo ahí presente, que constantemente se enfrentó a Alejandro Moreno, que lanzó fuertes críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo particularmente lo que tenía que ver con el Estado de México, él fue el que encabezó, digamos de esta forma, la defensa del partido naranja, cuando la oposición acusó a un movimiento ciudadano de hacerle la tarea a Delfina Gómez, y que al no sumarse a la alianza, pues le estaban garantizando la victoria con la atomización del voto, y fue cuando Álvarez Maínez, pues respondió que con el PRI ni a la esquina, porque en realidad ya había un pacto entre el PRI y Morena, que el PRI estaba entregando el Estado de México, por lo tanto decía, ¿qué caso tiene sumarnos a una alianza, una alianza perdedora? Esa es una de las discusiones en donde más se le recuerda a Jorge Álvarez Maínez. La pregunta es, ¿tenía de otra movimiento ciudadano? Sus principales cuadros estaban totalmente fuera de la discusión, ya fuera porque no pudieron inscribirse a tiempo, porque no estaban interesados, porque no cumplían con la edad reglamentaria, o porque fueron hechos a un lado. Por ejemplo, Patricia Mercado, muchos comenzamos a pensar en ella como una opción, yo no votaría por supuesto por Patricia Mercado, ni mucho menos, pero era mucho más conocida que Jorge Álvarez Maínez, sobre todo, insisto, en un punto importantísimo, en el target al que busca entrar Jorge Álvarez, Álvarez Maínez. Luis Colosio también dijo no, desde muy pronto, dijo yo no voy por la presidencia de la república, Mariana Rodríguez no tenía la edad suficiente para asumir ella la candidatura después del escándalo que protagonizó su esposo Samuel García, que yo me sostengo en lo que le dije esos días, ¿eh? Una pésima operación política de Samuel García que demostró su profunda irresponsabilidad, pero no podemos dejar de lado que lo que hicieron el PAN y el PRI fue una verdadera chicanada, una verdadera extorsión al más puro estilo mafioso, gansteril, que ahora, gracias a que Marquito Cortés, pues, dio a conocer sus acuerdos, se pudo confirmar en papel, porque antes, pues, era obviamente la declaración, el análisis, la opinión, pero en este caso, ahí están las formas y las maneras en cómo llegan a acuerdos el PAN y el PRI, sobre todo faltando al respeto a las instituciones públicas y a la separación de poderes. Por eso, no dudo en lo mínimo, cuando Samuel García denunció que el PAN y el PRI lo que estaban haciendo era chantajearlo, para permitirle que compitiera por la elección presidencial, le estaban pidiendo alcaldías, secretarías, notarías y demás, ¿no? Hoy por hoy me parece que la razón la tiene Samuel García. Ahora, ¿eso convierta a Samuel García en un gran político? No. ¿Eso convierta a Samuel García en un estadista? No. Eso exime a Samuel García de los errores que cometió para poder construir y consolidar su candidatura. Por supuesto que no. Se juntó el agua con el aceite, el hambre con las ganas de comer. Fue una muestra palpable, por supuesto, de cómo opera el PRIAN en esos terrenos, pero ayudado, sin duda alguna, por la enorme incapacidad de Samuel García y por ese distanciamiento que me queda claro, tiene hoy por hoy con Dante Delgado, que siendo un personaje de mucha más experiencia política, tendría que haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo alrededor de su principal carta y que yo estoy seguro que se dio cuenta, pero de una u otra manera o no lo dejaron intervenir o no supo intervenir o no quiso intervenir Dante Delgado en todo ese en todo ese vericueto que nos dejó esa novela en el estado precisamente de de Nuevo León. Pues a raíz precisamente que Samuel García lo tumban, el PAN y el PRI y lo tumban, insisto, a la a la mala, comenzó la búsqueda, los candidatos y candidatas más posibles, les digo, descartados, y entonces los nombres comenzaron a barajarse. Dante Delgado, como la primera opción, mucha gente apostaba abiertamente que era Dante Delgado, incluso recuerdo un posteo de la abogada Vanessa Romero, en donde aparece Dante Delgado con el sombrero negro, el saco y demás caminando rumbo a un destino. Recuerdo Dante Delgado utilizando estos tenis naranjas para dar a conocer que Movimiento Ciudadano no se sumaba a ninguna alianza y que iba para adelante con su propio con su propio candidato, pues todo parece indicar que sería él precisamente la persona que asumiría esa responsabilidad. Sin embargo, no fue así. Y se coloca a quien fuera el coordinador de campaña de Samuel García. Samuel García que incluso fue el que lo destapa. De una manera, perdón, pero muy poca o afortunada. En medio de las chelas, la botana, ¿no? Perdón, estoy de acuerdo que no se trata de ser solemnes y que tanto Samuel García como Mariana Rodríguez se han caracterizado por romper, según ellos, con los cánones. Pero eso es una cosa y otra cosa es tomar decisiones al más puro estilo de la cantina. Ahora, ¿sorprende? No, no sorprende, porque a final de cuentas, Samuel García, Mariana, el propio Álvarez Maínez, pues son muy banales. Son una generación política extremadamente banal que considera precisamente que la mejor manera de llegarle a una audiencia, ni siquiera votante, porque ellos lo ven como una audiencia mucho más joven, pasa precisamente por la irreverencia. Y sí, le funcionó en Nuevo León y les estaba funcionando, pero por Mariana, no por Samuel García. Perdón, Samuel García era un meme, un meme político, es un meme político. Samuel García era la botana, en pocas palabras. Si lo sabré yo, que a través del personaje de Pechocho nos divertimos muchísimo durante varias semanas cuando presentábamos a este carismático luchador en la octava, ¿no? Samuel García era cliente frecuente por las cosas que hacía y decía. Entonces, en realidad, el carisma que se empezó a aportar en toda esta contienda, lo daba Mariana Rodríguez, que además de todo, era la estratega digital precisamente, y que sabía qué decir, cómo decir, qué encuadre, qué frase, qué ritmo, cuánto tiempo, qué keyword colocas en los titulares, en qué horario subes el video, todo, y que sabía llegarle precisamente, porque ojo, hasta esa imagen donde ellos llegan en un Tesla, pues habla del público al que ellos buscan, ese público aspiracionista, ese público clase mediero, ese público que ve dos blancos guapos y que quiere ser como ellos, ¿no? Un público que tienen conquistado, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, y que muy seguramente Rodríguez va a demostrarlo ratificando su triunfo en Monterrey. Eso es Movimiento Ciudadano en este momento, y lo digo porque el hecho de que Samuel García destapara a Jorge Ables Maínez, como lo hizo horas antes de que fuera oficial por su partido político, es desplazar al señor Dante Delgado. Sí o sí, es hacerlo a un lado, es faltarle al respeto. Me choca coincidir con Enrique Alfaro, me incomoda coincidir con Enrique Alfaro, pero en su comunicado de molestia, de incomodidad, el corrupto gobernador de Jalisco tiene razón, tiene razón cuando dice Samuel García está asumiendo una postura que le toca a la dirigencia nacional, le está faltando al respeto. Incluso en este comunicado de Alfaro, en donde manifiesta pues su inconformidad, manifiesta que no está de acuerdo en que Álvarez Maínez sea el candidato, en la forma en como se presentó, en el proceso que se desarrolló, en el peso que quiere tener Samuel García en todo esto, Alfaro da la impresión de que está defendiendo a Dante Delgado, con quien ha tenido serias diferencias, con quien ha tenido fuertes enfrentamientos, a tal grado que cuando Dante Delgado decide no unirse al Frente Amplio por México, o Fuerza y Corazón por México, o Sí por México, como ustedes quieran, el que lo critique es Alfaro. Cuando se lleva a cabo este cónclave en la Ciudad de México, pues Alfaro es de los más críticos. Incluso Alfaro se reunió con Xochitl Galvez para mandar un mensaje de que él estaba a favor precisamente de sumarse a la candidatura de la panista. Entonces, a pesar de eso, se nota que Alfaro César de verdad cuestiona esta estrategia, perdónenme, que trae Samuel García, de tomar el control de Movimiento Ciudadano. Y esto también se confirma cuando el señor Dante Delgado puede dar las explicaciones que quiera ya, pero en su momento no le alzó el brazo a Álvarez Maínez. Dejó que fuera otra persona. Hoy por hoy hay una disputa muy clara en Movimiento Ciudadano. Nuevo León contra Jalisco. Y en medio estaba Dante Delgado, que cada vez se va quedando más solo, que cada vez se va convirtiendo en una figura simbólica de este partido que él fundó, por supuesto, que ha ayudado a construir, que ha ayudado a crecer, porque conoce bastante bien el orazal político Dante Delgado, pero que parece que ese cambio generacional que tanto están promoviendo los integrantes de Movimiento Ciudadano, se puede dar al interior de sus filas, haciendo a un lado al líder emblemático, histórico, y empezando a tomar rumbo de la mano de personajes como los de Monterrey. Con todas las vicisitudes, los contras, los pros, lo positivo, lo negativo, que esto pueda acarrear en el marco de una nueva política, una nueva forma de comunicación. Porque ojo con esto, ¿qué es Movimiento Ciudadano? ¿Qué corriente política tiene? Sí, sí sabemos. Ojo, Movimiento Ciudadano, y lo ha dicho muy bien el doctor César Morales, en varias charlas aquí con nosotros, es el representante en México de ese rostro afresado, ¿no? Fifi del neoliberalismo, pero buena hondita. En pocas palabras, el neoliberalismo progre, como se le conoce. Esos jóvenes de derecha que asumen el combate a la contaminación, la defensa del medio ambiente, que de repente asumen la bandera del feminismo, de repente luchan por indígenas, de repente luchan a favor de los discapacitados, de repente, por supuesto, alzan la voz para ir en contra de todo aquello que violente a comunidades vulnerables, pero que cuando tienen la posibilidad de llevarlo al papel, convertirlo en ley, tomar determinaciones desde un gobierno, no hacen absolutamente nada. Son ese maquillaje, esa pose, en pocas palabras, dentro de una política ya de por sí superficial, en muchos sentidos, que parte de la derecha mexicana. Movimiento Ciudadano es el clásico personaje que llega, te arregla la ventana, te pinta la casa, no, pero no cambia las tuberías. No resana de manera correcta. Es decir, no cambia el sistema, porque está feliz con el sistema. Y este modelo de neoliberalismo progresista no es nuevo. Es lo que hay en Francia, por ejemplo, con Emmanuel Macron. Es lo que se presenta en Alemania, es lo que se presenta en Inglaterra, es lo que se presenta en muchas latitudes, en donde se ha consolidado precisamente y ha servido para mantener al neoliberalismo de una manera no rebosante, porque ha tenido muchos cuestionamientos, pero sí hasta cierto punto sólida, porque han sabido alejarse de ese rostro neoliberal rapaz, que en América Latina es muy común, y en Estados Unidos, y venderse de una manera más amable, aun y cuando obviamente no cambian absolutamente nada. Es decir, son felices dándole a tole con el dedo a las personas, pero son de derecha. Por eso ahora que se sabe que Álvaro Esmaínez es el candidato que estaba en contra del aborto, pues yo digo, ¿por qué se sorprenden? Álvaro Esmaínez, es obvio que está en contra del aborto, como lo está Samuel García, como lo está Mariana Rodríguez, aunque aparezcan en TikTok haciéndose los chistosos y con sonrisitas, como lo está Luis Colosio, como lo está Enrique Alfaro, como lo está Dante Delgado, como lo está Patricia Mercado. ¿Por qué? Porque eso es Movimiento Ciudadano. No podría llamarlo un pan chiquito, pero sí es un partido, insisto, neoliberal progresista, que por eso el pan y Claudio X. González quería que se sumara a la alianza, porque a los que afecta realmente es al Frente Amplio. No le quita un solo voto a Morena, se lo puedo garantizar. Por ahí tal vez en los indecisos, ¿le parece? Por ahí tal vez en ciertos niveles socioeconómicos, en ciertos sectores como el académico, ¿no? Que hay también intelectuales progres, ¿no? Por ahí, ¿está de acuerdo? Que pueda arrancar algo a Morena, pero en realidad al que le va a arrancar ese 5% de los votos es al Frente Amplio, porque ojo, yo no creo, yo no creo, y a ver cómo envejece este video, que Jorge Álvarez Maínez consiga más del 5% de la votación. Sinceramente no lo creo. No lo creo porque no tiene el carisma de Mariana Rodríguez. No va Mariana Rodríguez a hacer el mismo espectáculo show que hacía con Samuel García. No va a contar con el apoyo decidido de Enrique Alfaro, que como sea es Jalisco, ¿no? Y que está ahí, ya al frente de un grupo político. No tiene Jorge Álvarez Maínez el apoyo decidido del propio Dante Delgado y de lo que es Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, con Salomón Chertorivsky, aunque Salomón salga bailando, brincando y demás. Entonces me parece que es un candidato para cumplir el requisito. En pocas palabras, Jorge Álvarez Maínez es un candidato de emergencia. Así de claro, porque no tenían de otra. Y cuando tú presentas un candidato de emergencia, los resultados, pues obviamente no son los que tú quieres o los que tú buscas. No, porque a final de cuentas no era la primera opción. No era la opción que a ti te venía dando resultados en un momento dado en las encuestas. Entonces veremos cómo se maneja. Por lo pronto ha empezado a lanzar ya críticas, comentarios en contra de Xochitl Galvez, en contra de Claudia Sheinbaum, por el tema de los gastos, por el tema precisamente de, dice él, de la incongruencia, de la hipocresía, cuando caray, ¿no? Álvarez Maínez era periodista, ha brincado en diferentes puestos, es un hombre que no tiene una un compromiso ideológico, este, más allá, por supuesto, del de sus propios intereses y de lo que insisto representa el partido naranja. Entonces, ahí está. Veremos cómo lo maneja la gente del Frente Amplio, que obviamente ha de estar muy contenta que haya sido él, porque pues no le ve ninguna posibilidad real de que se convierta en un problema mayúsculo, pero aún así, quitarle 5% de votos a Fuerza y Corazón por México, o Frente Amplio por México, en este escenario que ya están viviendo ellos, puede ser catastrófico, sobre todo a nivel legislativo. Y más si pensamos en lo que sucedió en las últimas horas con Marquito Cortés, que caray, ¿no? Marquito Cortés que dijo, bueno, ya regué el tepache, ya evidencié lo que no tenía que evidenciar, ¿ahora qué hago? Pues me cuelgo el tema de San Juana Martínez, para tratar de desviar la atención de lo que di a conocer, ¿no? Estos acuerdos mafiosos con Alejandro, con Alejandro Moreno. Por supuesto que el impacto no es ni por mucho cercano, ni nada por el estilo. La gran pregunta es si Marco Cortés tendría la vergüenza de renunciar. Tendría tantita dignidad de decirse en qué me equivoqué, me tengo que ir. Porque hoy por hoy, ¿de qué va a hablar Xochitl? Fuera de broma, ¿ya de qué habla Xochitl? ¿De corrupción? Pues sí, ¿eso acuerdan el PAN y el PRI? ¿De separación de poderes si lo violentaron PAN y PRI? ¿De economía? Pues si no vamos mal. ¿De violencia? Cuando el PAN y el PRI están en estados, el caso concreto del PAN, los más violentos del país, como es Guanajuato. ¿Qué puede decir ya Xochitl Galvez? Marquito Cortés le puso un verdadero, pero verdadero, clavo a un ataúd que cada día se va confeccionando más y más rápido. Esa es la verdad. Veremos qué pasa hoy. Felipe Calderón todavía mandaba esta encuesta que a mí me encanta, de verdad me encanta como la oposición, como la oposición se aferra a Massive Kohler como la única encuesta válida, pues la única que les da chance, que ahora dice que ya está como a dos puntos Xochitl Galvez de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo entiendo y les voy a repetir algo, entiendo a la oposición, ellos saben que no pueden darse por vencidos tan pronto. Falta mucho, faltan cinco meses, y sobre todo en el terreno legislativo. Lo saben bien, pero también se están desesperando, que se están desesperando de una manera de verdad. Pues caray, ¿cómo podremos definirla? Penosa, ¿le parece? Vergonzosa, con pleitos ya entre ellos. Vea un video, yo lo posté en mi cuenta de Twitter, arroba jet403, en donde está Xochitl Galvez diciendo, échenme a Sheinbaum solita, es tan mala la candidata del presidente que se tiene que meter al presidente, si el presidente ya ni dice nada de Xochitl Galvez. Pero bueno, eso dice Xochitl Galvez, y dice, échenmela solita, por supuesto, la porra, pues todos la aplauden, pero la cara de Marco Cortés, enojado, viendo a la pared, casi no pela Alejandro Moreno, y Alejandro Moreno, cuando Xochitl dice esto y se voltea sonriente a verlo, la cara de sequedad de Alejandro Moreno es impresionante, la sonrisa forzada, ¿no? En la forma en como toma el micrófono, es decir, es una oposición que cada día se resquebra jamás, con un líder que en definitiva es un junior, que ha sido un pésimo, pero pésimo estratega, y que lo que sí me queda claro es que todo esto que estamos viendo en el Movimiento Ciudadano, que ojo con esto, el Movimiento Ciudadano también se da esta fractura, pero no les conviene pelearse en este momento, ¿por qué? Porque podrían atentar hasta contra su registro, entonces, ¿qué pasa? Nos aguantamos, nos aguantamos, por supuesto, y vamos directamente después de estas elecciones, entonces sí, dice Dante Delgado, vamos a derimir con Samuel García, vamos a derimir con Enrique Alfaro, ¿quién se va a quedar con el control de este partido político y hacia dónde va a ir este partido político? Uno, dos, ya le hemos hablado de lo que podría pasar con el PAN. El PRD, se los mencionaba hace un instante, para mí el PRD es de verdad un cascarón, peor, obviamente, peore, así se los digo, que el propio Partido Verde Ecologista de México, y mire que esas ya son palabras mayúsculas, porque para mí el verde es de verdad un partido deplorable, en toda la extensión de la palabra, pero el PRD le dice, quítate que ahí te voy. El PRD lo sumaron, pues para dar esta impresión de tener a alguien de izquierda en el frente, cuando en realidad el PRD tiene décadas de que no es de izquierda, ¿no? Desde que Andrés Manuel López Obrador decidió moverse y fundar Morena, se acabó la izquierda en el PRD. Los chuchos, simplemente, son personajes acondaticios, corruptos, personajes que negocian la política, que hacen dinero con los bienes públicos, personajes que se convirtieron en lo que decían combatir. Jesús Ortega y Jesús Zambrano han demostrado la pobreza de sus conceptos, de sus congruencias, de sus ideologías, de sus posicionamientos. Bueno, ni siquiera llegan, por supuesto, a un estatus de un Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? O de un Héctor Díaz Polanco, o de una Berta Luján, o de un que le gusta mucho menos, claro, ni hablar de Cuauhtémoc Cárdenas o del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Los chuchos se quedaron como esos líderes de tribus, tipo Amalia García, por ejemplo, ¿no? Carlos Navarrete, de esos personajes que crecieron al amparo de estos líderes históricos, y que a final de cuentas, cuando se van los líderes históricos, pues estos demuestran que siguen siendo solamente, solamente comparsas, y se cambiaron de bando, pudriendo al PRD. Ahí dio usted este comentario, si les gustó pulgar arriba, por supuesto, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, suscríbanse, por favor, suscríbanse a nuestro canal, ya sabe usted también algo que es fundamental, denle a la campanita, y algo que nos interesa muchísimo, por favor, este canal de YouTube que se llama arroba Mr. Jesús Escobar, está defraudando gente, ofreciéndoles premios, ninguno es falsa, ninguno es verdadero, ningún premio que les ofrezcan, ninguna información que salga de ese canal, ya lo denunciamos, nada de que salga de ese canal, ajá, es veraz, ni está vinculado con su servidor, ni con nadie, aunque tenga la foto de perfil de su servidor. Así que, por favor, les pido que lo denuncien ante YouTube. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.